Si no tomamos muchas decisiones el gobierno, la calle y los diferentes sectores tienen que tomar medidas. Por ejemplo, lo que propone Luis de Lía, que dijo, por un lado, hace ya, si no me equivoco, hace dos o tres días, lo leí en un artículo que decía que había que cortar las rutas por tiempo indeterminado en todo el país, una de las medidas podría ser esa, y la que fue en estas horas, que se preparen para la batalla contra la oligarquía, el imperio y la corte. Tampoco me parece descabellado, se viene una pelea contra la corte, seguro. Contra la oligarquía también, ya les molesta hasta que esté la gente parada en una esquina apoyando a una líder política. Se viene una gran pelea, y por eso le queremos preguntar a Luis de Lía cómo está viviendo este momento y qué más se puede hacer para ver si, como hubo siempre las grandes revoluciones y los grandes movimientos fueron los que tuvieron situaciones injustas, como por ejemplo lo último, la ley 2x1 con genocidas, gracias a la movilización popular se dio marcha atrás. Quizás con esto también se logre detener el hostigamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Branca? Buen día. Buenas noches, perdón. Buenas noches, sí. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, pero estamos compartiendo con vos estos minutos y agradecerte por atendernos y por compartir esta reflexión, ¿no? Se vienen momentos muy difíciles de lucha, de manifestación, de salir a la calle, de acompañar a Cristina, de acompañar al peronismo en realidad, a todos. A todos es, esos son nosotros. Llegamos a un punto de inflexión y no hay que andar con chiquitas. Acá las marchitas espasmódicas, los actitos, llamamos un millón de personas el 17 de octubre a la Plaza de Mayo y se nos cagan de la risa. Esto se define como pueblo en lucha en la calle. Alguna vez, hace 21 años en la Matanza, los que son matanceros, después de 19 días, el 23 de mayo del 2001, terminaba el matanzazo con la renuncia de Patricia Burbech, ¿no? Y se le abrían las puertas al 19 y 20 de diciembre del 2001. Una cosa extraordinaria donde el peronismo, la matanza, los movimientos sociales, funcionamos muy unidos. Ahí la crisis era del modelo neoliberal conservador. Bueno, llegó el momento que es ellos o nosotros y no hay que andar con chiquitas, ¿no? Acá esto se resuelve con el pueblo en la calle, con lucha. Y toda esta enorme energía que hay en nuestro pueblo, hay que tener una buena táctica. ¿Qué pasa si ponemos 20.000 compañeros en la Panamericana, en el Acceso Este, en la Ruta 3 y en el Puente Fulredón, y convocamos a cortar toda la ruta del país donde puedan y quieran? Y no nos vamos hasta que no renuncie la Corte. Tenemos que estar ahí un día, dos días, diez días, porque si renuncia la Corte, derrotamos al Loafer y liberamos a Cristina. Digo, todo parte de una misma lógica. No, coincido, Luis, coincido en que hay que tomar partido en esto, que hay que movilizarse. Lo que yo estoy tratando de pensar en vos, de compartirlo con vos, creo que hay que hacer cosas que les molesten más a ellos que a nosotros. Porque digo, si tal vez cortamos el Puente Avellaneda, jodemos más a nuestros trabajadores... No importa. Pero eso, me refiero que a la Corte Suprema no le va a afectar que le cortemos el Puente Perredón. Hay que hacerles, no sé, cortar algo que les moleste a ellos. A ver, no, no, no. Si estamos todos los días que hay que estar y aguantamos el bizcachazo, los políticos tienen alternativa. Nosotros tuvimos 19 días la Ruta 3. Y le quebramos el brazo a Bullrich, tuvo que renunciar e irse. ¿Está? Bueno, y vino a los tres meses el derrumbe de todo. Si nosotros no andamos con chiquitas, con boludeces, con el actito de no sé dónde, afortunadamente muchos nos están escuchando respecto a la gravedad del caso. Lo que le hagan a Cristina nos lo hacen a todos nosotros, a todos, como pueblo argentino. Tenemos que ser conscientes de esto, tener una buena dirección táctica. Yo cuando planteé esto, se enloquecieron. Me saltaron encima todos los medios hegemónicos del macrismo y de la embajada a matarme. Porque saben que este es el camino. Con espíritu gandiano, a lo luta aquí, solamente con nuestras verdades en las manos, con firmeza, pero no nos vamos, muchachos, no nos vamos de la ruta. O sea, que no se va la corte. Porque si no se corta el loafer de cuajo, tenemos que saber a dónde vamos. Derrotamos a la corte y liberamos a Cristina, muchachos. Ese es el camino. Sí, sabes que yo pensaba también en el rol de la oposición, ¿no? Qué oportunista. Pablo Echari puso un tuit, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Y hoy le cayó una denuncia, ayer le cayó una denuncia por decir eso, ¿no? Pero amenazan, amenazan porque la justicia abranca el dedo. Entonces nos meten denuncias. A mí también hoy me metieron una denuncia porque me acabo a un piquete. Ah, sí. Parece joda, ¿viste? Hoy te metieron denuncias, no sabés vos, mirá, estás tirando una primita. Claro, volvieron y te chicanean. Claro, si la justicia de Dios, Cristina se creciera. Si fuera condenada y tiene que pelear, tiene que ir a lo del horno y a lo del otro tipo que son dos militantes del macrismo. No, no hay justicia. Tenemos que descabezar el Poder Judicial, ir a fondo por todo, que es la forma de liberar a Cristina, pegarle un buen saque. Ahora eso con pueblo en la calle, sabiendo a dónde vamos, en paz, con tranquilidad, como lo hicimos siempre. Y ya repito, que si nueve días en la calle, la quebramos a Burrich. Se estuvo que ir. Luis, ¿cómo estás? Bretaña García te habla. Recién hacías el recorrido por las distintas denuncias que fueron saliendo durante el día, ¿no? A vos, a Pablo Charri. Y también el interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados anunció en plena conferencia el pedido de juicio político contra Alberto Fernández por esta comparación, ¿no?, que hizo ayer por la noche en TN entre el fiscal Luciani y Nisman. ¿Cómo te cayó esta noticia? Ah, es una manipulación perrueta y tendenciosa de los medios macristas. A ver, Alberto, el 18 de enero del 2015, creía que a Nisman lo habían asesinado. Siete años después, con un montón de peritaje e investigaciones, quedó claro que Nisman se suicidó. Bueno, es lo que dijo Alberto Albert. Hicieron todo un show off, una cosa tremenda, con nada. La verdad, son muy barretas. ¿Y la visita de Alberto a TN cómo te cayó? No, no, eso está bien. El presidente tiene que hablar con todo el mundo. Ahora, el presidente ayer no les hizo ningún regalo. Dijo todo lo que tenía que decir. Me encantó cómo defendió a Cristina, a capa y espada. Estuvo a la altura de las circunstancias. Luis, buenas tardes. David Cufre te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo imaginas que termina toda esta situación? Estamos en una situación, te pregunto, porque genera angustia, incertidumbre. Y uno dice, bueno, hacia adelante se viene una confrontación. Hay que luchar, muchachos. Hay que luchar. Hay que luchar. Oye, mirá, yo hoy hablé con Alderete, ¿no? Con Juan Carlos Alderete. Y le dije, gordo, tenemos que volver al piquete de la matanza. Hablemos con el Pinoza, hablemos con el peronismo de la matanza. Y promovamos que en todo el lado de la Argentina, en un marco de profundo, a unidad vayamos a la lucha. Tenemos el fin de la corte y la liberación de Cristina, muchachos. Basta, basta del offer. Fíjate, hoy sale Macri a hacer declaraciones como si fuera San Agustín, ¿viste? Sí, 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 con todo lo que hizo él, ¿no? Y cómo la maneja. Sí. Luis, Diego García Sá, te saluda. Hoy también salió a hablar Pepín Simón, ¿no? Como si ya fuera uruguayo, casi. Bueno, pero es eso, ¿ves? El único tipo de ello condenado, o por lo menos con captura, lo primero que hizo fue bajarse del país. Nosotros nos quedamos. Nosotros nos quedamos acá, nos la bancamos. Está mal por estas horas hablar de uno. Pero lo dije en varios lugares. Yo me causa, tengo hasta un cable de Wikileaks, donde la embajada de Estados Unidos le pide a Macri mi detención, muchachos. Cable 1222 de Wikileaks. ¿Querés la prueba de que hay Laufer? Laufer. Acá está. Ahí la tenés. Digo, este... Y lo mismo que pasó en América Latina toda, con Dilma, con tantos, con Lula. Perdón, pero ¿quién lo escucha, Luis? ¿Quién le da una respuesta y quién lo entiende e interpreta lo que está diciendo? Desde Estados Unidos le pidieron a Macri la detención de él. O sea, ¿y quién responde a eso? Nadie. Pero está... A ver, a mí me lo mostró Santiago Don en el cable. Viste que escribió un libro, en el margen Dix. Ajá. Es sobre los 5.000 cables del capítulo argentino. Wikileaks me dice... Mirá que perdí. Claro. El cable 1222, en el punto 4C, la embajadora de Estados Unidos, filma al Socorro Martínez y le comunica al Departamento de Estado. Don Washington, que ese día le pidió a Macri su detención. Es joda, muchachos. Es joda. Luis, te hago dos preguntas más y te agradezco por este tiempo. Uno estuvo en la reta hoy, en La Matanza. Lo recibieron con la marcha peronista. En paz, pero le cantaron la marcha peronista. Es una nueva forma de, no sé, de marcar presencia, de protestar, de darle la bienvenida. Mirá, no sé en qué barrio, bajo qué circunstancias. Vos viste que en La Matanza se están haciendo un montón de cosas. La Matanza, con Néstor y Cristina, con Verónica, con Fernando, la verdad que creció un montón. 5.000 cuadras de asfalto, 400.000 nuevos beneficiarios de agua cloaca. La verdad, una obra extraordinaria. El ensanche de la Ruta 3. Digo, cinco hospitales nuevos, cinco hospitales nuevos, ¿no? Digo, es un distrito que ha progresado con el kirchnerismo, pero muchísimo. Y la verdad que, mirá que le hicieron campaña la última vez a Espinoza en contra. Y aún así, apoya al pueblo matancero. Ahora, la segunda pregunta iba a lo mismo. Bueno, estuvo la reta, lo recibieron con la marcha peronista. Dicen que Canosa va ahí a postularse que quiere ganar y quiere gobernar La Matanza. ¿Te imaginas a Canosa gobernando ahí? No, pero eso es un mamarracho. No puede gobernar su vida esa señora, ¿viste? Digo, no, escuchame eso. No es serio, no es ni para prestar atención. No, no merece ni la más mínima atención, ¿no? Yo creo que La Matanza tiene dirigentes muy buenos y hace muchos años que hay un acuerdo muy profundo en Matanza para que las cosas funcionen bien. Ojalá. Luis, gracias por este ratito, por estas palabras. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Branca. Gracias por la nota. Gracias. Luis de Lía, dirigente social, matancero, que habló de la actualidad y que hay que salir a la calle, muchachos, a bancar a Cristina.